Flucción del Tijuana, California, México Música ¿Por qué suspiro cuando de ti me acuerdo? ¿Será que extraño tanto hoy tu cariño? ¿Por qué no encontré otra mejor que tú? ¿Que me comprenda y me haga olvidar? ¿Quién no suspira, quién no añora cuando ha querido tanto? He de suspirar, he de recordar, te odio porque te quise ¿Quién no suspira, quién no añora cuando ha querido tanto? He de suspirar, he de recordar, te odio porque te quise Porque suspiro cuando de ti me acuerdo ¿Será que extraño tanto hoy tu cariño? ¿Por qué no encontré otra mejor que tú? ¿Quién no suspira, quién no añora cuando ha querido tanto? He de suspirar, he de recordar, te odio porque te quise ¿Quién no suspira, quién no añora cuando ha querido tanto? He de suspirar, he de recordar, te odio porque te quise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!